¡Suscríbete! 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 Adiós, un apaquetante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, yo lo tengo con el bigote ¡Ay, bueno! Mejor nos la dejamos ahí ¡Favorito! ¡Suscríbete! Yo creo que Tigres ¿Favorito para la final? ¡Tigres! ¡Ay, bueno! Yo también Y no es por... El ser mexicano, ¿le tienes que ir a Tigres? No, no, para nada Entre estos dos equipos me parece Tigres es el que llega mejor Ya ni pudimos hablar de Panamericanos, pero es hoy Correa Sombría. Así es, vamos a ver si llegan a las 23, ¿eh? Complicado. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.